Se trata de un anteproyecto de ley que ha iniciado su proceso de tramitación con los distintos órganos consultivos que usted conoce y por tanto es susceptible de debate, de mejora de nuevas aportaciones y de diversos enfoques. Yo estoy dispuesto y el Gobierno también a hablar con usted y con todos aquellos que tengan una opinión en este asunto en el que sería bueno llegar a algún tipo de entendimiento para evitar que, como se ha hecho en otras ocasiones, se rompa unilateralmente un consenso que había durado desde 1985.